Muy buenas señores, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a otro vídeo de los Bermart. Hoy el vídeo va a ser un poquito más cortito, la verdad, porque tampoco me quería extender yo mucho en lo que yo quiero hoy hablar. Bueno, os voy a contar mi última experiencia que tuve ayer por la noche cerrando el gimnasio, ¿vale? Muchos de vosotros sabéis que trabajo en un gimnasio, de todas maneras os dejaré un vídeo por aquí para que lo veáis donde es que trabajo. La situación es la siguiente. La situación ha sido que ayer nosotros cerramos el gimnasio a las diez y medias. Es un horario que tiene pues toda la empresa, del cual nosotros no nos podemos salir, obviamente. Luego hay que encender una alarma y demás. Bueno, la situación es que nosotros diez minutos antes pues vamos diciendo a la gente que vayan espabilando para poder a y media cerrar todos y podernos irnos a casa a descansar o cada uno que haga en su casa lo que quiera. Bueno, la situación es que me llegó un chico que me dice que creo que no son maneras de echar a la gente. Que vamos, que no, ¿por qué echaba a la gente? Y le dije sinceramente, con estas palabras, relajadamente, pues tenía bastantes cosas que hacer, que nosotros tenemos un horario estipulado y que tenemos que cerrar a la y media. La persona me contestó de una manera un poco fea que es que él no tiene tiempo para venir antes. Le digo, tenéis que venir antes para poder iros antes. Y me dijo, realmente me acerqué a él y le dije, digo, mira, si no te parecen bien las normas, yo te envío una cartita a casa con las normas escritas para que las sepas. Y me contestó con esto, me importa un... Bueno, pues me lo dijo con esas palabras. Sinceramente, a mí no me pareció una manera educada de contestar. Realmente las normas se hicieron, pues, para algo, para que el mundo no se volviera loco y pudiéramos todos convivir en unión, en amor y armonía. Pero hay gente que eso no le gusta. Yo lo puedo entender, cada uno viene de una sociedad, cada uno viene de una cultura y cada uno, en nuestra casa, hacemos lo que nos da la gana. Pero cuando un sitio es público, quiero reiterarlo, ¿vale? Un sitio público en el cual hay más gente. Tienes que respetar unas normas. Y cuando hay un horario de apertura y un horario de cierre, se tiene que respetar. Yo simplemente dejaba este vídeo por aquí. Quiero dejarlo por aquí porque mucha gente me ha preguntado que si normalmente cerramos a esa hora. Como sé que muchos de los que van aquí al gimnasio, además me siguen en YouTube, lo reitero. Sí, tenemos que cerrar a nuestra hora porque yo también tengo una casa, también tengo una vida y no puedo llegar tarde porque a ti te apetezca irte más tarde, ¿vale? Así que nada más, de todas maneras, yo, como os he dicho, os dejaré un vídeo para que veáis el gimnasio entero donde trabajo. También he subido algún vídeo sobre mis rutinas. Y es más, hay un vídeo súper interesante de... Bueno, un ejercicio que hice de Réme en el cual la barra se me quedó aquí y no podía subir. Y la pude tirar. Es un movimiento que hay que aprender a hacer en el gimnasio porque muchas veces no puedes entrenar con otra persona. Así que son movimientos que te sacan de un apuro. Así que nada más, señores, espero que hayáis pasado un buen día, que estéis pasando un buen día. Por favor, dejadme en los comentarios cualquier duda que tengáis porque esas dudas luego a mí me sirven para actualizar mi contenido y poder subir un vídeo nuevo todos los días. Así que nada más, un abrazo y espero que estéis bien. Suscribiros, darle like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Bum!